¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ya no estamos para andar riñendo, mejor ven que aquí tienes mil brazos Mira bien lo que estamos haciendo, pues no estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos, que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido, yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices, porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven, no nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo, aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante, que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos, que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido, yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices, porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven, no nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo, aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante, que de viejo y lejos de tus brazos Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó y el mundo mío desapareció Voló y voló sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó y el mundo mío desapareció Bolo y bolo Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Mi casa nueva ¿Cómo se oye ese grito? ¡Puras buenas! Yo escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste intención ¿Cómo tengo unas cosas que reclamarte? Me obligaste a que tengas esta canción ¿Esta es conocida? Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste en todas las páginas Por tu culpa estoy viviendo un día no vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Levanten la mano a todas las que son de sonora Ok, aquí cantamos todos A ver qué dicen, qué dicen A veces quiero muy cerca de las mujeres Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece y no se miran las estrellas Oscurece y nunca vaya a parar Una radiola y dos amigas Me acompañan Mi casa nueva Muy distinta a las demás Tiene un letrero Con flor en la piel Con flor en la piel Y una cualquiera Es la tierra Para tu lugar Gracias con flor en la piel Mi chul Y a mí que me llueve el diablo Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Ja, ja, ja! ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo No puedo caer más bajo No puedo caer más bajo A mi modo he vivido la vida A vivirla no hay método escrito A mi modo he cometido errores Pero de ellos Pero de ellos aprendí un poquito He aprendido a llorar en la vida Y también a gozar Y también a gozar la aborita Música A mi modo he llevado la vida Así pienso seguirla llevando A mi modo A mi modo aprendí de mujeres Poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando Unas veces gozando con ellas Y otras veces por ellas llorando Y a mi modo A mi modo Que siga mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norte Que me toque el norte Y la banda Que ninguna cara Se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi modo Y a mi modo Si a mi despedida Y a donde yo vaya Yo me iré contento Por haber vivido A mi modo la vida Música Déjenme les digo una cosa Música Todas las canciones son muy bonitas Hay algunas que nos traen recuerdos tristes Algo otras que nos traen muchas alegrías Pero esta canción, con mucho cariño y mucho respeto Para la gente que está todavía joven Cuando uno es tan joven Piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá son puros regaños Cuando te casas y tienes tu primer hijo Vienes a decirle a tu papá y a tu mamá cuánto los quieres Pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos Por eso este verso se los cantamos con cariño Con tristeza y con mucho respeto para ustedes A mi todo quisiera decirles A mis padres cuánto los adoro Y que no me avergüenza decirlo Que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos son mi riqueza más grande Mi madre es de amante, mi padre es de oro A mi modo que sea mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la vana Que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi voz y a mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida ¡Bravo! 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 Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son capricios O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón No es mentira compadre Que echenle ganas lo que yo No me hagas menos, no te me bañas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Porque te encanta mi corazón Y la cantamos todos Y la cantamos todos Ve a la iglesia Ve a la iglesia Una vieja madre Que testigo fue Y hay promesas Que mi amor me hiciste Que yo no olvidaré A mí me hiciste Que cuando te fuiste Te quise detener Se me parece el alma Se me parece el alma Tan solo de pensar Que ya no has de volver Que ya no has de volver Yo no quería que te fueras Pero mi orgullo me invirtió de tenerte Atención 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 Soy el fruto de aquelargo que no sé Muy cerca del cielo Para darme herido Y todo su estamento Me acarició con sus ramas Y bajó sus hombros Poco a poco fui creciendo Y tal ahobro Él te admiro Y el público lo canta esta noche Mi amigo Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mar Te das con firmeza Ya en tu cabellera La siempre refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Tomás dos chiles Mi chul Cárteme bonito Mi chapete Mi mano izquierda Tome tu retrato La otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Metí la foto Adentro de mi copa Y ya tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Olvidé tu nombre Yo quiero acordarme Y cántelo bonito Muchachos Y metí la foto Dentro de mi copa Y ya tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Yo quiero acordarme Bien my Hoy voy a Perdona si te ofende en mis palabras Pero te juro brote ante mí Después he dormecido en ti Y mira, ¿qué esperabas? Me sentí que traerme viviendo en un mar de llanto Y le doy a Dios un consuelo por quererte mal Y cuando pensaste en tu corazón, tu corazón derrubado Discúlpame mi amor, te mandigas tanto Te mandigas tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para aprender tu amor Un más de tanto Discúlpame mi amor Y cuando pensaste en tu corazón ¡Y ahora! 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 Perdona si te ofenden mis palabras Pero no te juro brote ante mí Después de haberme sido en pie Mi vida te esperabas Empezando a verme sufriendo cuando fui el engaño Te intento arrancarte en mi pez Todo lo pasado ¡Y ahora! 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 Allá arriba, los hombres y las mujeres vamos a cantar al tracito, vamos parejitos, vamos a cantar, así que amigo, a verte aquí, y a Alexa, ayúdame mejor padre, parejitos, todo el mundo vamos a cantar, dice. Perdona si sorprende mis palabras, pero tengo otra de mi alma, que no me bendecido bien, ni la que esperaba. Perdona si sorprende mis palabras, pero tengo otra de mi alma, que no me bendecido bien, ni la que esperaba, que no me bendecido bien, ni la que esperaba, que no me bendecido bien, ni la que esperaba. Perdona si sorprende mis palabras, que no me bendecido bien, ni la que esperaba, que no me bendecido bien, ni la que esperaba, que no me bendecido bien, ni la que esperaba. Perdona si sorprende mis palabras, que no me bendecido bien, ni la que esperaba, que no me bendecido bien, ni la que esperaba. Sé que ya no tiene caso Que ahora otros brazos están abrazándote Sé que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Sé que por más que lo digas No voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía y te perdí Que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba Y que no había un día Que no te adorara y no pensara en ti Sé que sale sobrando Todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Sé que ya no tiene caso Que ahora otros brazos están abrazándote Están abrazándote Sé que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Sé que todo lo que venía Sé que por más que lo digas No voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía Que fuiste mía y te perdí Que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba Que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé que sale sobrando Todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Seguramente estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Maldito orgullo Lo llaman Seguramente Y como ya sucedió Esperas que sea yo Nuevamente Que lo hagan Porque las cosas No son como ayer Porque como ayer Maldito orgullo, maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo, para sacar nuestro amor Debes jugar de esta vez Seguramente por dentro debes sufrir y sueñas con regresar Maldito orgullo, que te haya Seguramente piensas que volveré, pero esta vez no lo haré Aunque me sobran las ganas Porque las cosas no son como ayer, por nuestro amor infiel Debes jugar de esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor Debes jugar de esta vez Maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor Debes jugar de esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor 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 Amor, sé que vas a partir No lo voy a impedir Si es que estás ante si vida Sé bien que lo nuestro acabó Pero mi corazón aún late por ti ¿De qué sirvió darte a mí lo mejor? Te entregué el corazón Y hoy me dices adiós Puede ser que después de adorarte Quieres de mí alejarte No puede ser mi amor Tal vez tendrás otro querer Que te brinde el placer Y que te descaricia Pero yo Que te di lo mejor Hoy no puedo vivir Ya jamás siento amor De qué sirvió darte a mí lo mejor Eso, eso es poder Más fuerte, eso Más fuerte, eso es poder ¿De qué sirvió darte a mí lo mejor? ¿De qué sirvió darte a mí lo mejor? ¿De qué sirvió darte a mí lo mejor? ¡Gracias! ¿De qué sirvió darte a mí lo mejor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sirvió darte a mí lo mejor? ¿Qué sirvió darte a mí lo mejor? Imagíname sin ti Y regresarás a mí lo mejor Sabes que sin tu amor Nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Estoy culpable ya lo sé Yo estoy arrepentido Yo estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia no ha cesado Si supieras cómo duele El no tenerte a mi lado Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Y estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Custodio no era mal gallo, pero ahí se le durmió A los primeros balazos, su pistola manoteó Salió su mujer de adentro, con un chiquillo en los brazos Mataron a mi marido, le dieron cinco balazos Qué bonitos son los hombres, que se matan pecho a pecho Cada uno con su pistola, defendiendo sus derechos El tiempo pasa, y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento, constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo, en mis locos dos dedos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo, será por tu te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharle te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti No grato chile, pichuí No grato chile, pichuí Mi mano izquierda tomé tu retrato La otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorito Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y cántele bonito muchacho Y metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorito Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!